Se nos va terminando Semana Santa, sí, por supuesto, aunque todavía quedan dos días de feriado, un feriado largo, pero Semana Santa, si visitaste Córdoba, seguramente lo vas a recordar para siempre, y si no, te queda la cuenta pendiente para la próxima escapadita, para el próximo fin de semana. Semana Santa en Córdoba, por supuesto, una gran opción en este fin de semana. Tercera victoria al hilo, señor Pablo Gazzi, señor Facundo Mercado, la Academia del Rey de los Unos, de Juan Carlos, no para de ganar, hoy ya está en zona de reducido con esta tercera victoria, y cuántas cosas lindas que tenemos para charlar, ¿cómo andan, chicuelos? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo pasó? Comiendo, Facundo, comiendo, lo que no es bueno, pero ahora volví de caminar, después de terminado el partido, salí a caminar un poco para bajar un poco las calorías, pero bien, 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 contento, contento por Juan Carlos, contento por los hinchas de Racing, contento por la gente que nos acompaña, que sabemos que empieza a acostumbrarse a estar con nosotros, como siempre lo hemos hecho con Racing, ¿no? No es algo nuevo para nosotros, simplemente que estábamos en un impas, y ya hemos regresado a darle cobertura. ¿Pablito, qué te pareció el partido? ¿Cómo va, Marcos? Me pareció que Racing ganó bien, ya lo vamos a ir analizando, más que nada me gustó el primer tiempo del equipo de Juan Carlos Solávez, en el segundo tiempo capaz lo tuvo que aguantar un poquito más, pero me da la sensación que no lo sufrió. Sí, el primer tiempo, creo que un rato, ¿no? 20, 25 minutos le fue suficiente para ser superior, para jugar mejor, para ponerse arriba en el marcador, pero bueno, ¿no? La aparición de un par de jugadores en Racing, que me parece son muy interesantes, muy interesantes como para seguir teniéndole la lupa corta, ¿no, Pablo? Así es, Marcos. Con Facu, bueno, lo venimos hablando en casi todos los resúmenes, las buenas actuaciones de casi todos los mediocampistas de Racing, más que nada de Alan Colinic, uno de los refuerzos que para mí es una de las figuras más destacadas de estos últimos partidos. Sí, sí, no tengo la menor duda. Hace algo, Facundo lo ha marcado desde un principio a Olinic, les pido que vayan mandando mensajes, les pido que vayan compartiendo con nosotros nuestros resúmenes, que vayan poniendo me gusta. Me parece, Facu, ¿sabés qué me hizo acordar, Olinic, a un futbolista también que hizo todo el desarrollo desde abajo, desde lo físico y desde lo posicional? Alcolo Cabrera, me hace acordar Olinic. Por el físico, por la ubicación, porque arrancó jugando la liga local, digamos, de estudiante de Río Cuarto y hasta en la zona. Este chico, creo que si no me falla la memoria, viene de... Cambioneros. Cambioneros. Pero además, Marcos, es un volante central que raspa, raspa lindo, recupera mucho y juega. Es el complemento que le faltó a Diego Pozo sobre el cierre de la temporada anterior. Es el complemento ideal para Abel Bustos. A ver, es una pena que no va a estar Abel Bustos el próximo fin de semana, ¿no? Con Maipú en Mendoza. Sí, sí. A ver, es un partido contra el último de la tabla también, ¿no? Pero perdés a tu final. Una de tus figuras. Sí, yo digo de la misma manera que lo decíamos ayer cuando charlábamos Facu de Vélez, lo mismo puedo decirte en esta circunstancia, ¿no? La verdad que los problemas de Maipú son problemas de Maipú. Porque hace cuatro fechas atrás Racing estaba casi último. Y los que enfrentaban a Racing decían, vamos a jugar con el casi último. Bueno, son problemas de los que están casi últimos, ¿no? Hoy gano, Marcos. Sí, hoy ganó Maipú de visitantes, si no me falta la memoria. Gano por primera vez a Patrona. La gano de los finales. Tengo que mandar el primer saludo para Maxi Zampogno, que vi en la Juan Caneta, dice Maxi. Y después para Joel Caravitian. Joel, le tengo que mandar un saludo y en él, el recuerdo de su padre, del gran Ruperto, que se nos fue muy temprano por una desgracia de la vida. Joel, desde allá, el gordito querido debe estar sonriendo con esta tercera victoria, Joel. Gracias por hablar de mi Racing querido, dice Joel. Le mandamos un abrazo enorme a vos como a toda la familia. Gracias por una feliz Pascua, igual para vos. Si había alguien que era hincha perro de la academia, era el gran Ruperto, ¿no? Que siempre estaba atento a nosotros. Se nos iba a la radio cuando estábamos en la vieja Impacto, allá en el Garden, chicos, en la calle Corrientes. Se nos aparecía ahí, siempre llevaba algo para comer. A la noche iba a charlar, venía del trabajo, salía del trabajo, iba a otro lado y siempre pasaba a vernos el querido Ruperto. Así que un saludo grande a toda la familia Caravitiana y a Joel que nos está viendo. Es una pena lo de Abel Bustos. ¿Quién lo reemplazaría, chicos? Pablo, Facu, yo por ahí no quiero meterme tanto. Ustedes son los que lo vienen viendo seguido. Y puede ser un Olínic, Gurí y García, juntos, complementándose. Pierde mucha marca Racing sin Abel Bustos, pero se pueden complementar los dos. O juntarlo a Oyola y que le dé una mano al ucraniano. Me gusta el apodo al ucraniano. Sí, sí, Olínic. ¿Es ucraniano, Olínic? ¿De procedencia? Los bisabuelos son de Ucrania. Ah, bueno, entonces sí. Porque en este programa empezamos a decirle el ucraniano y hoy escuché que se lo dijeron a la transmisión. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Otra variante puede ser también Nico Sánchez, que el partido pasado jugó por Alan Molini. También puede ser una variante también. Sí, pero hoy Sánchez entró más por la derecha, ¿no? Hoy Sánchez entró más por la derecha. Sí, hoy entró por Pardo. Jugó volante, no por la derecha. Pero quiero, sí, con características, quiero hablar de Pardo en un ratito, ¿no? Lo charlábamos con Pablo durante el partido. En un ratito me voy a referir a Pardo. Pardo hace calentar a las piedras, ¿no? Yo te digo. Ahora en un ratito vamos a hablar un poquito de Pardo. Pero le mando un saludo grande a nuestro compañero, el gran Nacho Cortés. Dice, gran resumen, muchachos. Gracias, Nachín, por estar del otro lado. Ha ganado Racing. Ha ganado Racing. ¿Te parece que vayamos con Montironi y después la tabla de posiciones, como ha quedado Racing? Necesitamos mensajes, vamos. Vamos, gente, mensajes y me gusta, vamos. Acompáñennos, que aquí estamos para desarrollar este Racing. Vayan mandando mensajes, vayan metiéndose también con nosotros a participar con los mensajes. En Montironi, a este número de teléfono que estás viendo en pantalla, te podés llevar el Kronos 0 km. Y si no es el Kronos, cualquiera de los modelos de Fiat, pero todo en Montironi. Todo en Montironi. Realmente al 351-321-5600. 351-321-5600. Todo tipo de financiación. Bien, vuelvo. Esa es la tabla. Qué bueno verlo a Racing ahí, chicos, ¿no? Sí, qué bueno. Y también es un parámetro para entender una primera nacional en la cual perdés dos partidos, estás abajo, ganás tres seguidos. Y encima, fíjate, Alvarado 13 puntos, Aropecuario 13 puntos, San Martín de Tucumán 13, le falta jugar un partido, Alvois 14, San Martín de San Juan 15, Arsenal 15, Quilmes 16. Están todos amontonados, Marcos. Sí, fíjate el detalle, que es una cierta particularidad, salvo San Martín de Tucumán, que tiene ocho jugados, el resto ya jugaron todos. Inclusive el noveno, que es Estudiantes de Buenos Aires, el décimo, que es Chacarita, el undécimo, que es San Miguel, el décimo segundo, que es Tristán Suárez, Praun de Puerto Madryn, Talleres de Remedios de Escalada, Gimnasia de Jujuy, todos jugaron. San Martín, que es el que ha quedado libre. Está jugando. Está jugando. Cero a cero con Estudiantes de Buenos Aires, que también está jugando. Es muy loco, Marcos, porque, mira, Racing no ganó en seis fechas, y hoy nada más está tres puntos de Quilmes, que no perdió ningún partido. Sí, pero algo no me está cuadrando ahí, porque no es San Martín de Tucumán el que está jugando con Estudiantes de Buenos Aires, es San Martín de San Juan. Sí, sí, San Martín de San Juan, por eso. Pero aquel que me figura quinto con trece, es San Martín de Tucumán. Sí. Por eso que tenía ocho partidos jugados, ¿no? Claro. San Martín de Tucumán va a completar con Chaco Forever. Que a propósito, Chaco Forever está con unos problemones bárbaros, ¿no, chicos? Unos problemones bárbaros. Han viajado los jugadores sin la ropa del club, hace dos meses que no cobran. Bueno, está compleja la situación en Chaco, y va a enfrentar mañana a San Martín de Tucumán. El único partido que hay en juego es San Martín de San Juan cero, Estudiantes de Buenos Aires cero. Decías lo de Quilmes, ¿no, vos, Pablo? Sí, que está invicto todavía. Exacto. Cinco ganados, cuatro empatados. Dieciséis puntos. ¿Qué le queda? ¿Por qué Quilmes tiene un asterisco? Ah, no. Quilmes arrancó, ¿te acordás por el final del campeonato pasado? Arrancó con una sanción de tres puntos. O sea que imagínate, Quilmes está primero y le descontaron tres puntos. O sea que tendría diecinueve puntos. Sería el cómodo líder, ¿no? De la primera B nacional. Bueno, el cómodo líder de la primera B nacional. Voy con más mensajes. Joel dice que gran pérdida tenemos ahora por lo de Bustos, pero sí que el plantel está bien, lo tiene que reemplazar. Eso es cierto. Nicolás Moyano, buena victoria de la Academia. Ojalá siga en el mismo rumbo para mantenerse arriba. Gracias, Nico, por sumarte y por estar, por participar. Joel, los que suman, los del banco entran bien y eso me gusta. Hoy sí, hoy entraron, hoy el chico Sánchez entró bien. Bueno, hoy se produjo. El partido pasado Sánchez jugó muy bien también. De hecho a Sánchez le hacen la falta para el gol de Guli García. Sí, hoy hay un detalle. Hoy debutó el chico, como es el delantero, el rubio. No, Malford. Sí, Malford, sí. Hoy debutó en primera B nacional, a eso me refiero. El chico ya había debutado en categorías C. Hoy partió en lo que fue el cierre del campeonato de la temporada pasada con Pozo, que hizo un gol. Es el debut este año, en 2024. En 2024 no había jugado Malford. Ah, correcto, correcto. Guillermo Linossi me dice, ¿Cómo me alegro por el Juan Caulave? Dice Guille, sí, sí, todos nos alegramos. Todos nos alegramos. Porque la realidad es que el Juan Caulave también está haciendo su camino y merece que le vaya bien. Hizo una muy buena campaña en Las Palmas. Y ahora, bueno, tener la oportunidad aquí me parece que es muy trascendente. El equipo tiene mucho orden, ¿no? Porque lo que yo le destaco en el segundo tiempo, Gimnasia de Jujuy puso todo lo que tenía disponible. Lo puso a Menéndez, lo puso al pibe que estaba en Belgrano, ¿cómo es? Ortigosa. Ortigosa. Se me está faltando otro jugador más. Ah, puso al pibe que vino de Boca. Bueno. Montes, Rodrigo Montes. Rodrigo Montes, puso todo lo que tenía disponible Franco Sosa. Y sin embargo, la verdad, Pablo Facundo, yo no vi una sola jugada de peligro de Gimnasia de Jujuy. No, nada más en el primer tiempo. Había un cabezazo, pero muy aislado, que se fue por arriba el travesaño. Pero después del resto no hubo ningún remate. No tuvo que participar Matalia. La verdad, lo más peligroso que tuvo que hacer Matalia, descolgar algún centro. ¿Algún centro? Sí, 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 pero no... ¿Sabes quién te... El Polán de Mendes, que también entró y no la tocó. No la tocó. Se peleó nomás. No la tocó, se dedicó a pelear. A este equipo le faltaba el Pulga Rodríguez, ¿no? A Gimnasia de Jujuy. Sí, sí, el Pulga Rodríguez. Es muy importante lo que ha hecho Olave con los jugadores. Para mí, por ahí el jugador que más resalta es Pardo. Un jugador que desde las primeras fechas veíamos que era muy punzante en el uno contra uno, muy rápido, pero que le faltaba esa pausa para terminar mejor las jugadas y dar un poquito de ayuda en el retroceso. Sí, claro. El Pardo está creciendo. El tema es que Pardo se pelea con todo el mundo. No, Pardo se mira contra la línea de Cal, él se ve la cara y discute con él mismo. En un momento determinado, miraba para los costados y no tenía con quién pelearse. Igual discutía con uno. Ah, lo que peleó con Ortigosa, pero no se puede creer. Yo lo tenía ahí cerquita y entre Endris y Ortigosa lo querían matar. Sí, sí. Va a tener que... Contame algo, Facundo, este pibe Pardo. ¿De dónde viene? ¿Cuántos años tiene? Contame algún dato, porque... Pardo tiene 28 años. 28 años. No es pibe. De patronato viene y te voy a contar en qué equipos jugó. Muy rápido, Pardo. Sobre la banda es muy rápido. Jugó en San Martín de Tucumán, jugó en Morón, jugó en Patronato y jugó en Sol de América. Bien, de Paraguay. Sí. La verdad, yo pensé que era más chico. Tiene cara de chico, ¿viste? Sí. No tiene 8 años. Y el comportamiento es de un chiquilín, diría yo. Por cómo se comporta, por cómo se pelea. Me hizo acordar a la famosa historia, a la famosa anécdota de Guillermo Horro Esqueloto, ¿no? Cuando le hacía señas y le decía a Valdazzi, le levantaba la mano así, como que insultaba todo y le decía Chilaber es el mejor arquero del mundo. Qué grande, Chilaber. Nunca vi un arquero. Y Valdazzi le decía, dejá de gesticular, Guillermo, que te van a matar. Dejá de gesticular, me piden que te saquen tarjeta amarilla. Y bueno, esto es más o menos así, porque es hartante, Pardo. Te digo que se peleó con todo. Se peleó con todo. A mí Marco tiene un paso por Europa también. Jugó en el Dupogoras, Rodou, de Grecia. Ahí está. A mí Marco me gustó mucho, Pardo, también en la parte defensiva. Pero ya me parece que al último se engolocinaba mucho ya. Sí, porque jugaba el partido. Claro, claro, claro. Jugaba contra los mismos volantes que lo marcaban él. Él tenía un duelo aparte y se olvidaba del partido. Yo creo que por eso también el Juan Carlos lo saca, porque ya veía que estaba jugando mucho con eso. Porque para hacer el cambio yo creo que estaba para dejarlo y sacarlo a Leiza Hernández. Pero me parece que es un poco la lectura que hizo el técnico de Racing. Sí, me parece que lo terminó salvando. Lo terminó salvando, digamos, de una tarjeta, me parece que se venía, ¿no? Si él seguía hinchando las guindas, el árbitro que no tuvo un buen partido, el árbitro. El árbitro no influyó en nada en el desarrollo. Porque la realidad es esa, en el desarrollo no influyó en nada. Pero en la materia de conducción no le dan el carnet. La materia de conducción al árbitro del partido no le dan el carnet. Lo tiene que volver a rendir tres veces. Cero conducción, cero tacto. Lo apuraban todos, le decían de todo. Y calcula, Pablo, calculen, Pablo Facundo, si hubiera tenido alguna jugada comprometida. Alguna jugada comprometida. Pero bueno, probablemente tenga que aprender y tenga que seguir desarrollándose para seguir dirigiendo. Hoy no tuvo un buen cometido. ¿Tenés el árbitro, te acordás el nombre, que se me escapa ahora? Lucas Caballero. Lucas Caballero. Lucas Caballero. Lucas Caballero. Bueno. Perfecto. Sí, quiero el Fictur. Sí, quiero el Fictur. Sí, sí, sí. Lo ve bien. Sí, pero lo veo perfecto. Impecable. 5-5. Deportivo Maipú primero. Ferro después. San Miguel de visitante. Y después del local Quilmes. Bueno, es un Fictur. ¿Cómo terminó San Miguel hoy? Cero a cero. Cero a cero. Sí. Sí, el Zapito. Sí. El Zapito va haciendo lo que puede con este equipo, ¿no? Va haciendo lo que puede con este equipo. Está tratando de acomodarlo. Está en la mitad de la tabla. 11. Recordemos que para San Miguel salvarse del descenso ya estará bien. Un equipo... ¿Cómo? Un equipo muy cordobés, San Miguel, porque está Nahuel Luján, está Teo Cravero, está Catriel Sánchez. Sí, sí, sí. Es cierto, es cierto. Es cierto. No debe ser fácil, ¿no? Controlar esas dos fieras, Luján y el delantero, ¿no? Y Catriel, ¿no? Catriel. Y está Facundo Melivilo. ¿Te acordás que se le fue del hotel en una jornada? Melivilo fue el que le dijo de todo porque lo había sacado. El equipo y ahora volvió. Ese mismo. Sí, sí, el que le dijo de todo al pobre Zapito porque no lo ponía y ahora está de vuelta con él en la B Nacional. Bueno, en fin. Creo que ganó bien, ¿no? Para redondear, chicos, creo que ganó bien Racing. Sí, sí, ganó. ¿Te puedo mostrar algo? Lo que vos quieras. Mirá. Mirá la tabla de goleadores. Tabla de goleadores, ¿cierto que me la pediste? Tabla de goleadores. Bueno, claro. Uno de los goleadores es de la Academia Cordosa, ¿no? Claro. Bruno Nasta, seis goles, al igual que la Bessi. No es el pocho. Es el primo, me parece. Sí, es el primo y además es jugador de Racing. Claro. Le hizo un gol de Racing. Claro, la Bessi de Tristán Suárez y Nasta de Racing. Y aparece este chico, no sé si es tan chico, Salto, de Defensores de Belgrano, que tiene cuatro. Un futbolista que hizo las inferiores en River y que está jugando en gran nivel en Defensores de Belgrano. ¿Sí? En gran nivel. También Agustín Colaso de Belgrano, Marcos. ¿Es Belgrano? Y Agustín Colaso de Belgrano está en el cuarto lugar con cuatro goles, ¿no? O sea que tenés la Bessi que pasó por Racing, Nasta de Racing, Colaso obviamente surgido en Belgrano, y después algunos otros. Bueno, ahí tenés a Alex Rodríguez en Colón, que también pasó por Córdoba. Bueno, Ignacio Lago. Un poquito abajo Lago. Sí, de la Rosa de Instituto. Bueno, realmente hay varios que forman parte de nuestro mundo del fútbol. Me hablan muy bien, me lo comentaron, yo todavía no lo vi. Yo todavía no lo vi. Me hablan muy bien del pibe este Mendoza de Almagro. Me hablaron muy bien de Mendoza de Almagro. Para seguirlo, un futbolista para seguirlo. Juan Mendoza, el 9. Sí, el 9, el 9, Juan Mendoza, sí. Sí, sí, Juan Mendoza. Ayer el gol lo hizo leal para Almagro, pero de Juan Mendoza me han hablado bien. Es un pibe joven, que me parece puede llegar a tener futuro por delante. Si se acomoda, si sigue trabajando bien, etcétera, etcétera. Dame Cooperativa Horizonte, dame Cooperativa Horizonte, Facu, y venimos, dale. ¿Lo tenés, Facu? La casa propia debe ser prioridad, y desde hace 41 años, Cooperativa Horizonte te facilita el camino a través de su sistema seguro, accesible y flexible. ¿Querés saber más? Seguinos en las redes sociales, recorre nuestras viviendas, conoce los detalles de nuestro sistema, lotes y ubicaciones disponibles y las informaciones más recientes. Horizonte, los pies sobre la tierra. Bueno, un saludo grande a toda la gente de Cooperativa Horizonte. ¿Pablito, próximo rival de la Academia Cordobesa? Visita el domingo 7 a las 5 de la tarde a Deportivo Maipú, en la provincia de Mendoz. Ahí lo estamos. Sí. Importante es porque, bueno, Deportivo Maipú, ya lo marcamos bien y mal, al igual que Ferro, que va a ser el próximo partido local que va a tener Racing, luego con San Miguel, que también viene en una situación similar, y bueno, después contra el puntero, que si Racing encaja algunos resultados positivos, puede ser un partido muy importante. Sí, sí, Racing tiene que seguir luchando, compitiendo, teniendo la mejor opción. Hoy en B-Play le puse un pesito a Racing, Facundito, sí, puse un pesito a Racing. ¿Cuánto pagaba? Pagaba 2. Sí, se acuerda. Me lo acuerdo de memoria, ¿cómo no me lo voy a acordar? Pagaba 2.05 Racing a ganador. Así que, por supuesto, en B-Play, con tu primer depósito, esta semana hice mi primer depósito y me lo duplicó. Así que, acerté Talleres ayer y acerté Racing hoy. Y menos mal, porque le iba a poner a Independiente. Menos mal que no le puse Independiente, Facundito, porque está cayendo con Atlético Tucumán. Así que, bueno, ahí estamos, divirtiéndonos con B-Play, la página oficial de la Liga Profesional de Fútbol. Para tu apuesta segura, cuando veas el bet.bet.ar, eso es oficial. Bueno, chicos, ¿algo más les queda? La academia, Marcos, seguramente volverá a los entrenamientos el día martes. Mañana tendrá libre. Mañana libre volverá el día martes. Y recordemos un detalle que, bueno, hay que estar atentos porque en este preciso momento creo que hay que terminar séptimo, ¿no?, en cada zona y jugar la Copa Argentina también. O sea que hay que seguir sumando, hay que seguir sumando. Mirá cuántos objetivos. El reducido por el octagonal, la Copa Argentina, y después ir luchando para posicionarte un poquito más arriba. Y recordemos que Racing tiene, está octavo con trece, pero el quinto también tiene trece, el cuarto tiene catorce, y el tercero y el segundo tienen quince. No es ventaja para un tramposo. Así que realmente Racing ha logrado otra vez encolumnarse en lugares interesantes en la primera B nacional. Bueno, veo si nos queda algún saludo. Estamos cubiertos con este tema. Chicos, abrazo grande. ¿Queda algo, Facu? No, nada más. Hemos cumplido. Paulito, abrazo grande. Gente, gracias a todos por estar. Nos encontramos mañana, como siempre.